Por eso él dice claramente, por lo tanto ustedes almacenarán, guardarán, atesorarán esta palabra, en su corazón y en todo su ser. ¿Por qué? Porque cuando tu corazón se llena de esta palabra, todo tu ser le sirve al Eterno. Dice el verso 19, enséñenlas cuidadosamente a sus hijos, hablando de ellas, cuando se sienten en su casa, cuando viajen por el camino, cuando se acuesten y cuando se levanten, y escríbanlas en los marcos de las puertas de su casa y en sus postes. No es poner una mezuzah en el poste de la casa para que cada vez que entro y salgo, toco la puerta. Porque es lo mismo que hace el romano cuando pone la cruz de Caravaca ahí atrás de la puerta, entonces toca la cruz y se persigna y sale. Llega, entonces toca la cruz y se pone la persigna. ¿Qué es eso? Él no está hablando de la puerta física de tu casa, él está hablando de la puerta de tu corazón. Grábala ahí, como un hierro de marcar ganado. Grábala en la puerta de tu hogar, de tu templo, que es tu cuerpo. Por eso nuestro Ribi Yashua Mashiach dijo, yo soy la puerta, yo, y a través de mí van a entrar. Dice, para que ustedes y sus hijos vivan larga vida en la tierra, que Yod-Hei-Bahei juró a sus padres. Es Yod-Hei-Bahei el que juró, no Moshe. Juró a sus padres que les daría a ellos por el tiempo que haya cielo sobre la tierra. Es decir, hasta que se cumple el tiempo de este mundo mundano mundial. Porque después que se cumple el tiempo, en el año 2030, por cierto, de ahí en adelante viene un proceso en el cual a los justos de las naciones, a los que grabaron esto en su corazón, a los que vivificaron todas estas palabras que les estoy dando, le van a entregar toda la tierra. No solamente este pedacito, Israel, toda la tierra. Tal cual como lo hice, dice el Eterno con Adán. Le di un pedacito de tierra y le dije, mira, este es el botón, esta es la muestra, aquí está, tómala. Ahora, toda esta masa de tierra gigantesca que te estoy entregando, ponla igualita que esta maqueta que te estoy dando. Pero no lo hizo. Ahora quien lo va a hacer hoy. Yahshua. ¿Tú crees que el Eterno se va a volver a arriesgar a que otro venga y trate de hacerlo? Claro que no. Es el propio Mashiach quien lo va a hacer. No hay falla. Ahí no hay falla. Porque si no falló estando en la carne, siendo un ser humano como tú y como yo, pues ahora, glorificado como está, mucho menos. No hay posibilidad de falla. Con Yahshua Masía.